Aunque en parte fue inspirada en un hecho real, la siguiente historia es ficticia y no representa a nadie en particular. En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales. ¿Cómo te sentiste cuando el novio de...